Adrián Marcelo va a demandar, porque acabaron con su imagen, esto ya se salió de control Que la esposa de Adrián Marcelo está con otro, que Adrián Marcelo prefiere los chicos que acaban de prohibir los shows de Adrián Marcelo Que aseguran que quieren cancelarlo y hasta meterlo a prisión, y que él no se va a dejar, y que va a demandar Todo lo anterior es lo que se está asegurando, pero vamos por partes Comencemos diciendo que salieron supuestas pruebas, donde se asegura que la esposa de Adrián Marcelo está con otro hombre Algunos dicen que es traición, otros que ya estaba todo arreglado porque Adrián prefiere los chicos y no las chicas Y que simplemente ocupa a su esposa por pantalla, y algunos más que todo es mentira y que ya por cualquier cosa quieren atacar a Adrián Marcelo Las supuestas pruebas serán unas capturas de pantalla y se asegura que el hombre es el entrenador personal de la esposa de Adrián Marcelo La verdad no hay pruebas y todo podría ser un vil engaño de muy mal gusto Ahora bien, sobre que si Adrián Marcelo prefiere los chicos y no las chicas, se dice que él es pareja O por lo menos tuvo una relación muy pero muy personal con un famoso conductor Y que no solo él, su hermano también, prefiere los chicos, pero que por imagen ambos no lo muestran al público Ya sea porque les da pena, ya sea porque no lo pueden aceptar, o ya sea porque la imagen que quieren dar no es ese y no les conviene Pero lo mismo, no hay pruebas, aunque en el caso particular de la traición de la esposa y que Adrián Marcelo prefiere los chicos Bueno, en la casa de los famosos, Gala Montes cuando estaba discutiendo con Adrián, le dijo que su esposa iba a estar con otro Y en cierto momento también, después de eso, Machito, hablando de Adrián Marcelo, dijo que él nunca diría, y terminó diciéndolo, que Adrián Marcelo prefiere chicos Pero te repito, no hay pruebas de nada de esto, y a algunos se les hace simplemente rumores de mal gusto Ahora bien, vayamos con lo que es la cancelación y los ataques, eso sí es real Una gran cantidad de personas están intentando cancelar a Adrián Marcelo Pero así como hay gente que lo está intentando cancelar, hay miles que lo apoyan y lo defienden Asegurando que en la casa de los famosos, él simplemente jugaba, y era un personaje, y hasta por eso lo invitaron Es como cuando ves una película, hay un villano, y el villano te cae mal Pero, pero no es su personalidad real del actor, incluso tal vez el actor que era villano, realmente era buena persona En cambio, quien es el protagonista, y que parece que es el héroe, en la realidad, el actor no es tan buena persona Aún así, el golpe ha sido tan dura, que aunque se asegura que Adrián Marcelo iba a hacer toda una gira por México y otros países Ya están diciendo de que hay un complot para cancelarlo, y que no le van a permitir presentarse en ningún lugar Y que van a exigir a las autoridades, que hagan todo lo posible para detenerlo, y que si no, que lo metan a la cárcel Sí, a ese grado Tal vez por todo lo anterior, se está asegurando que Adrián Marcelo va a demandar a Televisa, o a Entemol, o a todos los encargados de la casa de los famosos Porque aseguran que el programa le destruyó su imagen, y él lo que estaría exigiendo sería una cantidad alrededor de 4 millones de pesos Sí, mexicanos, es decir, unos 200 mil dólares estadounidenses Eso también, hay que ser claros, no hay pruebas Porque también antes se dijo que realmente quien iba a demandar no era Adrián a la casa de los famosos Sino más bien la casa de los famosos Adrián, y por la misma cantidad Esto, por haberse salido del programa, por ya no querer participar en nada de él, y por no dar una disculpa pública Y es que aseguraron que la casa de los famosos, para acabar bien con Adrián Marcelo, y no irse a un pleito Lo único que le habían elegido, es que fuera una última vez, y pidiera perdón Pero esa información tampoco está confirmada Ahora yo te pregunto, ¿realmente crees que Adrián Marcelo es el villano? ¿Qué opinas de todos los chismes que están diciendo? ¿Y si alguien demanda a quién? ¿Quién demandaría? ¿Y crees que puedan acabar con Adrián Marcelo? Déjame tu reflexión, quiero conocerla Yo soy Marco Antonio C, y este es tu Cosmópolis Déjame tu opinión con tu nombre y tu país, y te mandaré un saludo en el siguiente video